La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado hoy que el desastre y la ruina económica que está sufriendo esta tierra tiene nombre y apellidos, y se llama, dice, Emiliano García Page, que ha mostrado que es un nefasto gestor y que ha situado a Castilla-La Mancha como la región con mayor inflación, con menos renta per cápita, donde más impuestos se pagan, y con la cesta de la compra más cara de toda España, lamentando que Page se alegre porque ayer 4.666 castellanomanchegos incrementaron las listas del paro. Agudo ha recalcado que mientras haya un solo parado en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional tiene que trabajar para impulsar medidas de creación de empleo en esta tierra. Dice Emiliano García Page que está contento con ese dato, porque es el mejor dato en 15 años. Bueno, puede compararlo con hace 15 años o hace 30, pero creo que se equivoca. Creo que se equivoca porque, miren, mientras haya un solo parado en esta tierra, un Gobierno no puede alegrarse. Mientras haya un solo parado en Castilla-La Mancha, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que trabajar en impulsar medidas que ayuden a la creación de empleo en esta tierra. Agudo ha recordado que algunos pueden caer en la tentación de afirmar que se trata de datos coyunturales, pero la realidad es que, según afirma, en Castilla-La Mancha ha crecido el paro a un punto más que en la media nacional. Asimismo ha asegurado que, respecto a enero del año pasado, se ha incrementado el doble número de parados en nuestra región, por lo que insiste en que algo de responsabilidad tendrá Emiliano García Page. Además de esto, ha advertido que Page es el peor gestor y el mejor sanchista y ha lamentado que ayer. Se conocía que un total de 19 depredadores sexuales han visto rebajadas sus penas por culpa de la Ley del Solo, si es sí, del Gobierno de Sánchez y Podemos, apoyada por los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha y de Page. Por eso, el Partido Popular pone a disposición del Gobierno de España a todos los diputados para modificar una ley que califica de bochornosa y humillante para todas las víctimas que están viendo como sus violadores están saliendo a la calle. Humillación que también está llevando a cabo el Gobierno de Emiliano García Page. Ellos dicen que ya advirtieron. Mentira. Aquí nadie advirtió nada. Cuando tuvieron ocasión de advertir al Gobierno de España lo que iba a suceder, no lo hicieron. Lo sabían y no hicieron nada. Mandaron a sus diputados a votar a favor de esta ley. Nosotros ponemos a disposición del Gobierno de España a todos nuestros diputados nacionales para modificar de una vez por todas esta ley que no solamente es bochornosa, sino que además es humillante, que está humillando a todas las víctimas que lamentablemente están viendo como hoy sus violadores están saliendo a la calle.